No mataron, y siguen perdagones, y no les quitó su triunfo. Siguen siendo Sócrates, y siguen siendo Dios. ¿Y qué nos dejó? Nos dejó el amor, la lealtad, la lucha, la realidad. Yo sé que todos los poetas luchan por sus ideas, luchan por sus obras, a veces ante la indiferencia, pero han propuesto su pelea, su batalla, y le están ganando. Poetas del Mundo, hermanos, enviaremos por internet el proyecto, para aprobarlo la próxima semana en Quito, ciudad abierta, y para ustedes les dejo mi corazón, diciéndole que la poesía erótica es una oración dicha de rodillas ante el cuerpo de la mujer. Muchas gracias. Bien, queridos amigos, estamos empezando entonces ya a la parte de la presentación de los trabajos que Maribelina, editora de la Casa del Poeta Pehuano, ha preparado para todos ustedes. Escribir sobre la piel, ese es el nuevo trabajo que estamos presentando el día de hoy, y en ese sentido, aperturando también la interrupción y la lectura de poesías de ocho mujeres que están presentes en esta obra. Y que las voy a invitar, por favor, a pasar adelante. Eléne Herrera Nisioca, unas dos palmas para Irene, por favor. Y el cuadro de la Césped, que está acá con nosotros presente. Nora Rojas Morote, Nori, Norita pasa adelante, Norita se llevó potencia, a ver. Mercedes Pinoco Bregó. Eva Velázquez Vileca, llegó ya Evita, todavía. Y Shady Bull, todavía no ha llegado. Apenas llegue, por favor. Es una gran promotora. Eva Velázquez, adelante, por favor. Shady, una fuerte palma, por favor. Gracias por la invitación. Si falta alguna silla, por favor, algún caballero que le pase a la gran silla en el programa. Por favor, que le pase tan amable. No debemos perder todavía a los caballeros del quijote. Por favor, siempre es bueno. Muchísimas gracias. Al otro extremo podemos... Shady, adelante, por favor. Su misma ella. Bien, queridos amigos, este es entonces un festival erótico, donde la mujer en Paca Central, su visión de mujer, su pluma, su vestido, su forma de ver el mundo, a partir del erótico. Y por favor.